Me tomé el atrevimiento de sacar la carta natal de Alexander Otaola. Aquí está. Así que... ¿No tienes ahí, Clau? Esto es a base de la fecha de nacimiento que aparece en el internet, que la realidad es 28 de abril de 1979. ¿Qué es el 19? Está en Google. Él es Tauro. Estamos en su temporada, es Tauro. Esto es una carta natal aproximada, porque no tenemos la hora exacta de su nacimiento. Esto es una media que se acerca a lo que es la personalidad de Alexander Otaola y que nos da una mentalidad mucho más clara de quién es él como individuo. Aquí tenemos que Alexander Otaola es de signo solar Tauro, porque nació el 28 de abril. Es ascendente Capricornio. Tiene su luna en Tauro. Esto puede cambiar de hora de nacimiento. Esto es un aproximado, pero la carta me retrató quién es Alexander Otaola, porque tuve el honor de conocerlo en un momento dado. Y sí vi que es una persona bien ecléctica, que tiene de todo mucho y es una persona que cuando se tiene de todo mucho, tiene una capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Y eso muchas veces he criticado en el más visto, especialmente por personas que no tienen tantas capacidades. Así que tiene su Mercurio en Aries. Comencemos con que tiene su luna en Tauro en la casa 5. ¿Qué significa tener el planeta como el satélite que es la luna en la casa 5 de Tauro? Que él, su principal pasatiempo es trabajar. Así como usted lo oye. Hay personas que disfrutan de ir a la playa, de ir al cine. El pasatiempo de él. La casa 5 es la casa de la creatividad y de los pasatiempos. Y al estar en Tauro es una señal de lo laborioso que constantemente, estamos hablando de una persona que es obsesiva con el trabajo. Workaholic, una persona que tiene un gran interés por ser trabajando. Lo demuestra a diario. Claro, claro. Continuamos con que tiene su Mercurio, que es el planeta de la comunicación, en Aries, que es el signo del liderazgo y del poder, en su casa 3, que es la casa de la mente y de la inteligencia. O sea, es un hombre que sabe tocar las masas y sabe decir o qué no decir para influenciar la opinión popular. Así que eso lo coloca en una posición de ventaja, en una contienda política. Continuamos con que tiene su Venus, planeta del amor, en Aries. ¿Qué significa? Que no va a haber nadie más apasionado que él defendiendo un postulado. Va a ser una persona que tiene claro sus argumentos, tiene claro en un debate lo que tiene que decir y siempre va a ganar esos debates porque está preparado naturalmente. Una persona que tiene una inteligencia natural superior a la de otras personas. Tiene su Júpiter en Leo, que es el planeta de la expansión. En Leo, que es el planeta de la mayor, o sea, la constelación de mayor expansión en la casa 7, que es la casa de los contratos y las sociedades. Él no es un hombre de hacer sociedades y pactos con todo el mundo, pero según su carta astrológica, un hombre de compromiso, en donde pone la acción, donde pone la palabra pone la acción, y es una persona emocionalmente independiente, libre de influencias y criterios ajenos. O sea, no le trate de vender un refrigerador, si él es un esquimal, porque no se lo va a comprar. Es una persona que tiene mucha claridad a la hora de analizar. Es un profundo analítico. Tiene Saturno, que es el planeta de la fuerza de la voluntad y la constancia en Virgo, en la casa 8. ¿Qué significa eso? Que esa es la casa del poder. Él nació para estar en liderazgo y en posiciones de liderazgo, pero especialmente esto marca que a mitad de su vida él va a estar en una posición que va a tomar... Esa posición va a darle la autoridad para que él tome decisiones por otras personas, lo que me puede dar a mí a entender de que él está bien aspectado para asumir puestos políticos. Desde la astrología, él está bien aspectado para asumir puestos políticos e incluso esto no está atado a este proceso eleccionario solamente. Esto significa que en adelante él va a estar atado a la política toda su vida, en procesos electivos. Ok. ¿Va a ganar la alcaldía? No te puedo decir eso con certeza, porque tenemos ahora mismo una lucha de poder. En Martes, que es el planeta de la guerra y la lucha, está en Aries, en la casa 4, que significa que los mismos suyos, un legado cultural, son los mismos que le están poniendo la piedra en el zapato. Entonces, es importante que si nosotros como pueblo, y me incluyo porque me siento parte del pueblo cubano, tenemos un representante que está hablando con la verdad que está denunciando lo que está mal y que astrológicamente está bien aspectado para ejecutar el cambio, porque no vale una oportunidad. Mira, ¿hay traición en gente cercana a él? No estoy viendo traición. Lo que estoy viendo es que Quirón, el planeta de los... Quirón es un satélite planetario que está entre Urano y Júpiter. Representa las heridas más profundas. En la carta astrológica de Alexander Otaola. Mira, dice así, y mira lo que salió volando en la carta del tarot, el rey de bastos. Wow. Que tiene el control en la mano. Cosa increíble. Quirón, que es el planeta de las heridas profundas en la carta astral de Alexander Otaola, está en el signo del Tauro. ¿Qué significa? Que él tiene el cuero duro para aguantar lo que venga, como sea, porque no le tiene miedo a nada. Aquí me dice, además, que su grado 19 de Aries, y les voy a explicar qué es esto. El eclipse solar del 8 de abril, el eclipse total solar en Aries, afecta el grado 19 en la carta natal, grado 19 en Aries, en la carta natal de todos los seres humanos del mundo. El grado 19 de cada ser humano varía de acuerdo a la hora de nacimiento. En Alexander Otaola, su grado 19 cae en la casa 4. En los próximos 18 meses, Alexander Otaola va a estar ejecutando cambios profundos en el legado de su pueblo natal. ¿Qué significa? De su origen. Que, sin duda alguna, se va a hacer sentir y va a pasar a la historia con unos resultados que van a marcar la historia. Más allá que preguntar si Alexander Otaola o no va a ganar las elecciones, yo resaltaría que Alexander Otaola está haciendo historia y va a hacer historia. Y de ahora en adelante van a cambiar las reglas del juego luego de estas elecciones en las que él va a correr como alcalde del condado de Miami. Bueno, eso es lo que pretende. Hacer muchos cambios. Va a hacer muchos cambios. Y no solamente eso, va a cambiar la mentalidad, incluso, de personas que no están afiliados al Partido Republicano. Es bien interesante porque aquí me dice que Urano, que es el planeta de la reflexión y el análisis, va a estar muy presente en Scorpio, que es la época de las elecciones. ¿Qué significa? Que hay personas que a último momento le van a dar el voto. Que ahora mismo no se lo darían. Claro. Y personas que no están afiliados al Partido Republicano, personas demócratas que no están contentos con la misma delegación demócrata, tanto en el Congreso aquí en la Florida como a nivel nacional, van a estar dando un voto de confianza porque están decepcionados de lo que el Partido Demócrata ha demostrado en estos últimos cuatro años. Sí. Que ha sido desbaratar el país. Así que desde la astrología todo el buen aspecto para Alexander Otaola y desde lo personal porque lo conozco y conozco su energía, mis mejores deseos y mi voto para ti también. Eso. No, no, a ver, esto no estaba planificado, esto fue algo, no sé, si Otaola está mirando el show o algo de eso y a lo mejor yo incluso me atrevería a decir que no creo que se moleste por todas las cosas que tú has dicho que son interioridades de su parte. Pero hay un aspecto que a la gente le gustaría saber. Sexualmente, ¿cómo es Alexander Otaola? Ay, Dios mío. No, ese sí no. Ay, no debe de ser. No, ese sí no, no, a mí me da igual. No, no, no. A mí me da igual. Yo quiero saber sexualmente Otaola qué capacidad tiene. Vamos a explicarlo. Bueno, según la astrología, yo lo digo porque según la astrología tiene su enugenio. ¿Qué significa? Que es bueno. Es bueno. Es bueno en la cama. Es bueno y da muy buena representación. Da buena representación. Sí, sí. ¿Ves? ¿Por qué tú crees que yo veo a esa gente con tanta sonrisa así constantemente? Bueno, bueno. Está feliz, mi hermano. Tiene que tener lo suyo. Somos los caballos. En la cama somos los caballos. Ari y Gemini. Ya, fíjate. Los libros más o menos y más o menos. Oye, mi hermano. Te agradezco mucho. Discúlpame que a veces jodo mucho. No, no, no. Me voy por otro lado y te dice historia pero es para ser más agradable la conversación. Así como está. Mira tú. Para que veas. Y él invitó. Te voy a decir algo. Él invitó esta noche a Eliezer a su casa. Sí, ¿y Eliezer es Aries? No, pero fue. Creo que fue. Fue con las medias negras. Y fue con las medias negras y en chollo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Gracias.